Bueno, Sandra Rocha, se está preparando a Cipro para una nueva jornada Santa Rosa productiva que vuelve después de la pandemia. Bueno, imaginemos que ustedes están realmente muy entusiasmados por este regreso. Claro que sí, muy, muy entusiasmados y con muchísimas expectativas en plena organización. A poco tiempo, nos quedan muy pocos días. El próximo 29 de julio, a las 18 horas, en el característico salón del Club Atlético, en frente a Plaza San Martín, en Villa Santa Rosa. Estamos esperando a todos los productores agropecuarios, así como también a comerciantes quienes van a participar de este importante evento con sus comercios. En general, invitamos a todo el sector agropecuario, pero lo que no quiere decir que esté excluido el público en general, a quienes les interese saber sobre los distintos temas agropecuarios que se van a tratar en este evento. Tenemos tres importantísimos temas, como la ganadería regenerativa. Tenemos otro tema muy importante, Enrique Erize, que va a estar con todo lo que es el panorama económico. Y, bueno, el cierre con Alfredo Leuco, que nos va a hablar de nuestra Argentina y las cuestiones políticas que nos afectan a diario. Bien, entonces, temáticas y disertantes de primera línea para esta jornada que ustedes están coordinando. Tal cual, como vos lo dijiste. Primera línea. ¿Por qué primera línea? Porque creo que es lo que el productor agropecuario, nuestros socios, se merecen. Un evento de primer nivel. Bueno, ¿esto tendrá entrada libre y gratuita para todos los productores? Sí, sí, es una entrada libre y gratuita. Así que, bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Sabemos que, al asistir, probablemente tengamos una preinscripción, donde, bueno, ahí en ese espacio deberían confirmar la asistencia a modo de organización. Bien, el productor en esta oportunidad va a tener entonces la posibilidad de asistir a una jornada en donde se le va a dar información de primera mano. La ganadería regenerativa nos parece realmente muy importante, porque aquí hay una zona netamente ganadera que puede llegar a repensar de qué manera producir. Sí, tal cual. Creo que es un tema que se lo espera con muy buena expectativa, porque estamos... Innovar sería, en realidad, lo que el productor agropecuario necesita para seguir creciendo y creo que esta es una buena posibilidad para que se informe. Y algo más, todos los productores que están adheridos a las buenas prácticas agropecuarias, el participar en esta charla de ganadería regenerativa les genera puntos para las buenas prácticas agropecuarias. Bien, entonces, podemos decir que hasta tienen algún tipo de ventaja participando del evento. Tal cual. En este caso se necesita puntualidad, 18 horas, salón del club atlético. Bueno, y con entrada libre y gratuita. Además, se llevan muy buena información de los mercados granarios con Enrique Erice y de política con Leuco. Con Alfredo Leuco. Y sumado a eso, todo lo que tiene cada empresa para mostrar, que son diversos rubros, todos relacionados al agro. Así que, información tanto de los disertantes como de todos los comercios que van a participar y que en realidad son parte del protagonismo de este evento, ¿no? Porque sin la colaboración y participación de los productores, por ahí se nos haría... Perdón, de los comercios, se nos haría un poquito más pesado el llevar adelante este evento. Bueno, para el final, Sandra, nos llama poderosamente la atención el protagonismo de la Asociación Civil de los Productores de Río Primero, que en este caso, como cabeza del departamento, realizan una jornada muy interesante a puro pulmón y que sirve para que productores de Arroyito, de La Puerta, de otras localidades cercanas del mismo Río Primero puedan participar. Así es, en los años anteriores siempre ha habido gente que se ha acercado de distintos puntos del departamento. Y no creo que esta vez sea algo diferente. Hay muy buenas expectativas de todo el departamento Río Primero. Entonces, la invitación está cursada para todos. Así es. A todo el productor en general, lo estamos esperando el próximo viernes, 29 de julio, 18 horas, Salón del Club Atlético Santa Rosa, en frente a Plaza San Martín.